Se ha secado el llanto, ya no está llorando Es que estás rebelde por las experiencias que tú has pasado Corazón enlado y endurecido Desilusionado a causa de los golpes que tú has recibido A lo mejor tú piensas que ya no hay salida Que estás atrapado en esa agonía A lo mejor tú piensas que eres prisionero Que ya es muy tarde y que no tiene remedio Pero escúchame corazón, corazón endurecido A causa de las heridas que has recibido en esta vida Escúchame corazón, hoy yo quiero hablar contigo Te quiero presentar a mi amigo Jesucristo Él te renovará y tus heridas sanará Deja lo que entre, Él te quiere transformar Escúchame corazón, se aceleran tus latidos A causa de la unción que está atacando tus sentidos No te resiste, no te resistas más Ríndete a los pies de Cristo Él te renovará Y sentirás fácil, sentirás fácil, alivio Corazón, corazón, corazón Pero escúchame corazón Pero escúchame corazón Tú que te has alejado del camino de Dios Vuelve a Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!